El gobernador Omar Gutiérrez encabezó el acto de lanzamiento de la Semana Provincial de la Prevención, que contó con la participación del Director Nacional de la Sedronar, Pablo Dragoto. Estoy feliz de todo lo que estamos haciendo, de todo el crecimiento que estamos generando, pero hay que tener muchísima sensibilidad y por eso rescato los valores de la juventud, que no discrimina, que no tiene pluritos, que no tiene prejuicios. Nuestra juventud quiere tener la expectativa, la esperanza y la confianza que brinda la acción y el desarrollo social, que viene de la mano de la salud, de la educación, de la seguridad, del deporte y la cultura. Estoy convencido que si profundizamos la huella y el camino, abordando en forma horizontal e integrar esta temática, desde propiciar políticas públicas sustentables y sostenibles, le vamos a ganar por lo goleada la droga y el alcohol. Ahora también renuevo el compromiso de trabajar fuerte con todo el trabajo que está llevando adelante la justicia y la policía en esta lucha irrenunciable, inclaudicable, contra quienes llevan adelante el tráfico y el narcotráfico de los consumos problemáticos.